Es miserable, es miserable que vengan los amigos de los asesinos a pedir responsabilidades cuando esa gente, primero, ni tenían que estar en el Parlamento y segundo, lógicamente, tendrían que estar bien calladitos después de todo el sufrimiento. Desgraciadamente en el Parlamento, desgraciadamente en el Parlamento le han puesto ciudadanos que les han votado, desgraciadamente, porque no hemos sido capaces de informar fidedignamente al conjunto de la sociedad de qué representa blanquear el terrorismo de ETA, que es lo que se pretende blanquear. Ese es el gran asunto, pero es que tienen unos amigos que están dentro del Gobierno. Es que se da la paradoja, cuando hablaba de que la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos, es que tenemos a un vicepresidente del Gobierno que, por ejemplo, ha sido sacado de esa instrucción como perjudicado en una investigación judicial, después de haber, en 2019, usado para su beneficio electoral que las cloacas del Estado le estaban socavando a Podemos y a él personalmente, y cuando se demuestra qué es lo que ha ocurrido, o se está demostrando lo que es lo que ha ocurrido, hay periodistas importantísimos en España y medios de comunicación que silencian aquello que tiene una enorme gravedad. A eso me refiero con los mamporreros del poder. Pues don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo, le deseamos que siga usted bien, y bueno, si no hay rebrotes y la cosa parece que va calmando, me seguirá indignando y sacará lo peor de mí todos aquellos que, con una verborrea que se parece a un afán informativo, lo que están haciendo es desinformar y hacer que el conjunto de la sociedad no tenga claro lo que está pasando en nuestro país. Y luego, además, acusen a los demás, ¿verdad?, de estar crispando, de estar crispando la situación. Mire usted, Zapatero convenía en la necesidad de crispar a la opinión pública, en osteno compadreo con un periodista que, por cierto, se llamaba Iñaki Gabilondo, que supongo que también estará indignado, o que no les indigne solamente a Aznar, sino que le indigne quien permite decir en su presencia que le viene muy bien la crispación de la sociedad a los efectos de sacar réditos electorales. El kit de la cuestión es ese. Pues el kit de la cuestión es ese. Don José Luis Corcuera, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Cuídese usted muchísimo. Adiós. Adiós.